Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer una fácil, deliciosa y muy esponjosa torta de naranja. Exquisita de verdad. Y le vamos a agregar pepitas de chocolate. Es opcional, si ustedes no las quieren agregar, no las agreguen. Pero vamos a hacer una torta de naranja con un sabor intenso a naranja, que deleita los sentidos. Yo le voy a hacer una decoracioncita con naranja, para que ustedes vean que pueden hacer con este bizcocho. Pero si ustedes quieren simplemente dejarlo así, pueden hacerlo también. Igual queda deliciosísima. Sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. 350 gramos de harina de trigo, puede ser de todo uso o puede ser leudante. Es indiferente. Eso es igual a 2 tazas y media, igual a 18 cucharadas. 2 cucharaditas de polvo de hornear, si utilizan harina de trigo de todo uso. Si utilizan harina de trigo leudante, utilicen solamente una cucharadita de polvo de hornear. 220 gramos de azúcar, que es igual a 1 taza, igual a 12 cucharadas. 4 huevos. 250 mililitros de jugo de naranja. Eso es igual a 1 taza, igual a 16 cucharadas. 125 mililitros de aceite vegetal, utilicen el que tengan a mano. Eso es igual a media taza, igual a 8 cucharadas. Pueden utilizar también 120 gramos de mantequilla o margarina sin sal, que es igual a 6 cucharadas. 1 cucharada de ralladura de piel de naranja. 1 pizca de sal. Pepitas de chocolate. También pueden utilizar trocitos de chocolate. Este ingrediente es opcional, si no lo quieren utilizar, no lo utilicen. Un molde de 22 centímetros de diámetro, engrasado con mantequilla o con aceite y enharinado. Opcional, 1 taza y media de azúcar en polvo, azúcar glass. Que eso es igual a 12 cucharadas, igual a 200 gramos. 4 cucharadas de jugo de naranja. Unas rodajas de naranja. Usaré unas pepitas de chocolate al gusto. Para comenzar vamos a tamizar la harina. Al mismo tiempo le mezclamos el polvo de hornear y la pizca de sal. Así queda todo tamizado y mezclado ya de una vez. Ya tenemos la harina tamizada y mezclada con el polvo de hornear y la sal. Para comenzar a preparar nuestra torta de naranja. Antes de comenzar, prendemos el horno y lo ponemos a una temperatura de 180 grados centígrados para que vaya calentando. Si ustedes tienen batidora, muy bien. Si no tienen batidora, pueden hacerlo a mano, que también se puede hacer. En el bol de la batidora vamos a agregar los huevos. Vamos a batir esto hasta que los huevos crezcan y se pongan bien esponjosos y dupliquen su tamaño. Preferiblemente a velocidad alta. Esto lo vamos a hacer más o menos durante unos 3 minutos. Transcurridos 3 minutos, miren que lindos están estos huevos. Ahora vamos a comenzar a agregarle el azúcar, pero se lo voy a agregar en forma de lluvia, poco a poco, con la batidora encendida. Dejamos que siga batiendo durante un ratito más para que el azúcar se integre en los huevos. Ahora con la batidora encendida vamos a agregar el aceite. Vamos a agregar ahora el jugo de naranja, siempre con la batidora encendida. Ahora vamos a agregar la ralladura de naranja. Y ahora vamos a comenzar a agregar la harina, poco a poco, con la batidora encendida en velocidad baja. Batimos unos segundos y ya está. Por aquí esta masa está lista. Ahora vamos a limpiar las paredes del bol. Vamos a incorporar todo en la masa para que quede homogénea. Y ahora vamos a ponerla en el molde. Y ahora vamos a colocarle las pepitas de chocolate. No las coloque anteriormente porque la masa no es muy espesa. Entonces si las metemos dentro de la masa antes de poner la masa en el molde, las pepitas van a terminar yéndose al fondo. Vamos a tratar que así no se vayan. De todas formas, si ellas se van al fondo, paciencia. Esperemos que no. Ahora con un palito simplemente ustedes traten de hundirlas un poquito así, sin forzar mucho, porque ellas solitas van a ir bajando. Ahora vamos a llevar esto al horno a una temperatura de 180 grados centígrados y debe estar en el horno aproximadamente entre 35 y 40 minutos. Pero cuando yo la retire del horno, yo les digo exactamente el tiempo que estuvo en el horno, ¿ok? A 180 grados centígrados. Aquí tenemos nuestra torta. La pinché con un palito y salió el palito seco. Entonces está lista. Estuvo exactamente 60 minutos a 180 grados centígrados. Eso en mi horno. Cada horno es diferente, por lo tanto es posible que en el horno de ustedes se lleve menos tiempo o hasta más tiempo. Vamos a dejar que se enfríe un poquito para desmoldarla. Bueno, esta torta ya está tibia. Yo voy a pasarle así un cuchillito para garantizar que ella está bien desprendida. Entonces vamos a desmoldarla. Se ve que muchas pepitas de chocolate bajaron, pero otras deben haberse quedado en la miga, seguramente. De todas formas, si bajan casi todas o bajan todas, ustedes no se preocupen por eso. Ellas están dentro de la torta. Y en el fondo o en la miga de la torta están allí y va a saber a chocolate delicioso. Algunos se quedaron arriba. Si ustedes quieren, pueden dejarla así simplemente. Ya no le hacen nada, ella está lista para comer. Pero yo la voy a decorar para que ustedes vean qué pueden hacer. Vamos entonces a preparar el glaseado de naranja para regarle por encima. Vamos a preparar entonces el glaseado. Tengo aquí el azúcar en polvo. Vamos a agregarle jugo de naranja. Yo le voy a poner por cucharadas. Le voy a poner una cucharada. Un, dos, dos y tres. Y vamos a comenzar a mezclar. Voy a ponerle otra cucharada. Llevamos cuatro cucharadas. Tenemos que irlo poniendo por cucharadas porque una sola cucharada hace mucho efecto en el azúcar. Y si ustedes exageran la cantidad de líquido, pueden hacer un glaseado muy líquido y no les va a quedar bonito. Vamos a mezclarlo muy bien. Está listo mi glaseado. Vamos a buscar la torta para colocárselo. Una vez que ya le puse así el glaseado, voy a ponerle ahora los trocitos de naranja. Así se va a pegar con el glaseado. Pero ahora yo le voy a poner pepitas de chocolate. ¡Gracias! 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 Y tenemos nuestra torta de naranja con pepitas de chocolate lista. Yo ahora la voy a llevar a la nevera para que el glaseado se enfríe unas dos horas más o menos y estará lista para servir. Y después volvemos para cortarla para ver cómo nos quedó. ¿Les gustó la receta de hoy? ¡Gracias! Nuestra torta de naranja con pepitas de chocolate. Miren esta delicia. Un bizcocho esponjoso, delicioso. Ustedes van a ver que la van a preparar y les va a encantar. Muy fácil de hacer. Y después nos comemos así un trocito. Esto es una torta espectacular. Para que ustedes la preparen, la pueden rellenar, pueden eliminar las pepitas de chocolate y hacer simplemente el bizcocho sin las pepitas y después la rellenan, por ejemplo. O simplemente la dejan así simple. Y claro, yo ahora la voy a probar. Muy bueno. Esto merece la pena, de verdad. Les va a fascinar. Sin palabras. Es demasiado delicioso y tan fácil de hacer. Prepárenlo, que les va a encantar. Y ya que están en el canal, suscríbanse y después activan las notificaciones en la campanita. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook. Ambas se llaman temperos y sabores. Pueden hacer sus preguntas por allí, que yo trataré de responderle a todos. Dejen sus comentarios. Y lo más importante. Preparen esta delicia. Porque es lo máximo de verdad. Me voy a despedir. Y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao. Chau. 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 Chau.